Chicos, bienvenidos una vez más con Mr. Guda. Hoy haremos la review de este jugador que estás viendo en pantalla, Lothar Mataus. Chicos, icono estrella de la portada, que maldita carta, 99. Chicos, de verdad, este Mataus es impresionante, es muy, pero que muy top. Sin duda alguna, un precio bastante favorable, porque que está costando alrededor de un millón de monedas. Con el Grindeo 10.84 lo puedes conseguir en unas dos horas, por lo menos. Bastante fácil, la verdad. Seis partidos ya lo probé en la jornada de FUT Champions, donde anotó tres goles y dio una asistencia. 1.74 de altura, un body type average, workrex perfectos para su posición de box to box, elevado en la parte de ataque y medio defensivamente. Cuentas con cuatro estrellas de skills y cinco estrellas de pie débil. Posiciones alternativas, esto es bastante interesante, chicos, porque si tienes a Bandai Metamorfo, mira, W, en mi caso, si yo lo tengo, a mí me sirve muchísimo, muchísimo. Cambias a Mataus de pivote o de box to box y bajas al mismo Virgilio Van Dijk. Defensa central, entonces, MCD, MC, chicos, rasgos del jugador, tiro libre potente, solidez, usa barridas, tiro colocado, tiro largo, reguetador veloz, saque muy largo, tiro copio exterior y pase con efecto. Literal, un montón de rasgos, chicos, top, 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 que un mismo box to box necesita. Pero bueno, que pasen los clips y veremos si este mismo Mataus se puede colocar como el mejor box to box, el mejor pivote de defensa central. Yo creo que hay muchísimos mejores centrales, chicos, pero esas son las dos posiciones primordiales, box to box y pivote. Muy bien, chicos, por lo mientras que ya están pasando los clips, vamos a estar comentando lo que parece la misma carta de Mataus. Primero que nada, el estilo de química que más recomiendo va a ser básico. Bien, chicos, a ver, a priori voy a decir las cosas negativas porque son mínimas, chicos, mínimas, mínimas, son muy poquitas de este mismo Mataus, pero quiero que pongas muchísima atención en las siguientes cosas que voy a mencionar porque si lo vas a usar de pivote y de defensa central, hay mejores cartas. Y tú me vas a decir, ¿en serio? Si tiene una defensa de 99. Sí, chicos, yo lo sé, yo lo sé. Mira, por ese apartado yo no te estoy diciendo nada malo, no te estoy diciendo que no defienda, pero en el pivote tú necesitas a alguien que imponga miedo, que se sienta su misma presencia física brutal, que pasen los mediocampistas y los delanteros y sepan muy bien que si se enfrentan en el uno contra uno van a terminar perdiendo. Ahora, hay dos jugadores principalmente de pivotes que son top, que son los dos mejores para mí. Virgil van Dijk, Metamorfo y Xavi Alonso. Son jugadores, chicos, que tienen buenas animaciones, que son bastante grandes, bastante fuertes, rápidos y hasta cierto punto bastante ágiles. No se sienten troncos. ¿Qué es lo que le falta a Mataus? Simplemente eso, chicos, la misma presencia física. Hay momentos que de pivote no lo encontraba. Hay momentos donde decía que no se imponía tanto por la vía de la fuerza. Es al punto que quiero llegar. Es un excelente pivote. Para mí, simplemente lo pondría en el top 3. Fácil, pero Virgil van Dijk y Xavi Alonso tienen un plus. Y solamente es eso, que miden más. Ahora, de defensa central, de igual forma, le pega muchísimo como a Córdoba, héroe futis, chicos. ¿Cuál es la estatura? Lo único. Delanteros centros como Erling Haaland, Cristiano Ronaldo y Ronaldinho, al momento de marcar los pasos en el tema aéreo, la pasa horrible, horrible, horrible. En los corners, en los centros, chicos, la mayoría de ocasiones le terminan ganando. Y esto, si el equipo contrario, o bueno, el jugador contrario, se da cuenta, te va a estar metiendo centro, tras centro, tras centro. Y a lo mejor no va a terminar en gol cada jugada, pero va a terminar en peligro. Puede dar un pase extra, puede dar, no sé, bajar el mismo balón en el tema de los despejes. Y esto puede tener bastantes consecuencias a la hora de crear oportunidades, y tú no defiendas tan bien como otros defensores centrales. Bien, además, desaprovecharías muchísimo la carta, lo que te puede ofrecer, lo que es el pase, lo que es el tiro, el regate, y en sí, lo bueno que lo hace ofensivamente y defensivamente. Bien, ya dejamos eso en claro, sus cosas negativas, y por qué no lo usaría tanto de pivote ni de defensa central. Ahora, vámonos a las cosas que me enamoraron, y por qué Matao se coloca como el segundo mejor box-to-box de FIFA 23, antes que el mismo Yaya Ture. Chicos, Mataos es impresionante. Mataos es top, Mataos, a las cosas que necesitaba darle su upgrade EA, lo hicieron en esta misma carta, a la versión que era el foot verde. Todo lo que era necesario, el dribbling, el tiro, el pase, un poquito más de fuerza, todo lo metieron aquí. Y es top, chicos. Vámonos a las cosas que me encantaron de la misma carta de Mataos, y primero que nada, es el mismo aspecto del tiro. Tienes 3.99, posicionamiento de ataque, potencia de tiro y tiros largos. 5 estrellas de pie débil, rasgos increíbles, tiro lejano, tiro colocado y tiro con 3 dedos. Esto hace que Mataos, en todo lo que es el mismo apartado del tiro, dentro y fuera del área, sea un peligro constantemente. No debes dejar que Mataos se sienta cómodo, siempre debes de estarlo presionando para que no dé un pase final. Porque si se llega a meter al área, chicos, y define, olvídate. Es como si fuera un delantero 9 puro. ¿Por qué? Doble 99. Tema de reacciones y tema de compostura. No importa si lo están defendiendo bastantes defensores centrales, si lo están ahogando para que no dé un pase final. Si él llega solamente a tirar, gol, chicos. Primer poste, tiro cruzado, tiro colocado, tiro con 3 dedos. Pero es impresionante. La distribución, top, chicos. Todo lo tiene de 99. Pases filtrados, pases filtrados bombeados, pases que digas, no creo que se quede un pase tan top, chicos. Por ejemplo, el típico escenario de que recuperes el balón, mandas a los delanteros centros y extremos a que empiezan a correr y les mandas un charrazo. Mataos, no sabes la cantidad de ocasiones que me dejó en el 1 contra 1 contra el portero. Increíble en la distribución de Mataos. El regate se siente excelente. Es un jugador bastante fácil al momento de estarlo controlando con el joystick izquierdo. Movimientos a la hora de estar atacando, 180, cambios de una dirección a otra. Te permiten que sea bastante fácil para esquivar jugadores, que sea bastante fácil para adentrarte al área. Y ahora bien, a la hora de estar defendiendo, es muy estilo Kanté. Porque gana muchísimo balón robándolo por las buenas animaciones, porque es rápido y porque es bastante ágil. Puedes estar rodeando al jugador que tiene la misma posición y Mataos lo va a hacer increíble. ¿Qué es lo que le ayuda también demasiado, chicos, en la hora de defensa? También vamos a hablar en este aspecto. Defensivamente tienes todo en el 99, exceptuando el mismo cabeceo. Pero lo que son animaciones top, las tiene. Lo que es un jugador bastante automático, lo tiene. Lo que es un jugador bastante castroso, lo tiene. Una agresividad de 99 de igual forma perfecta. Que es lo que tiene como consecuencia que Mataos esté presionando muchísimo a los mismos mediocampistas, a los mismos delanteros, para que no distribuyan el balón, para que no se sientan cómodos, o simplemente para que digan, otra vez viene Mataos. Y si no me apuro, me va a quitar el balón. La fuerza se siente increíble. Que no tengas como ese mismo efecto placebo, que ser un jugador chiquito sea como un jugador que no tenga fuerza. Para nada. Se siente imperial por este mismo apartado. Por último, chicos, el mismo aspecto del ritmo. Increíble. Una aceleración de 98 y un sprint de 92. En espacios cortos, se siente como una bala. Tiene una zancada increíble. Y como lo vuelvo a repetir, para adentrarse al área, por este mismo aceleración, top, top, top. El sprint, bastante bien para un mismo mediocampista. Así que, por esto y más, chicos, Mataos se coloca como el segundo mejor box-to-box de FIFA 23, por debajo de Yaya Touré Futi. En conclusión, chicos, el SBC de Mataos es obligatorio. Tienes que hacerlo. Es bastante fácil ya realizarlo por el 10-84, chicos. El mismo sobre. Te tarda como, si estás desde cero, así 0-0-0, una hora y media. Vamos a ponerla fácilmente. Pero si ya tienes medias por ahí, yo lo hice en una hora y mira, volando, volando, volando. Tienes al segundo mejor box-to-box, chicos, por debajo de Yaya Touré, pero sienta demasiadas cartas. Puedes entrar a De Bruyne Level Up, 999, a Zidane de 99, a Bellingham, chicos, a muchísimas, a muchísimas. De pivote y de defensa central, lo vuelvo a repetir, hay mejores opciones. De pivote lo pondría como el top 3, mejores pivotes, por debajo de que lo es Virgil van Dijk, Metamorfo, y el mismo Xavi Alonso. De defensa central, definitivamente no lo pondría, pero si lo quieres probar, adelante. Sí es un defensa central bastante bueno, bastante contundente, pero solamente quiero que tomes algo en cuenta, que es el mismo tema de la estatura y que tienes que estarlo cuidando muy minuciosamente, chicos. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar la review del día de hoy. Espero te ha gustado los clips, mi manera de comentar y de ver al mismo Mataos. Me ayudarás muchísimo dejando un like, un comentario y suscribiéndote en la parte de abajo. Te dejo mis redes sociales, mi Twitch, mi Instagram, mi Twitter y demás. Nos veremos en una siguiente review. Se despide tu amigo Mr. Guda y que te bendiga Dios, hermano. Chao.